Costa, see what's out there. Angers Bass House, distribuidor autorizado de Costa, Born Underwater. Angers Bass House, Internships ofinge de Canucks, Angers Bass House, Disturbed-Occ.. Angers Bass House, Circumstance, Disturbing-Leyes-Benz de Canucks, Estamos en El Salto, una de las mejores presas para la pesca de lovinas trofeo. Soy Eduardo Yoshi y te voy a dar algunos tips para pescar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para lo que viene siendo pichar de los palos, porque en El Salto hay muchísimas palizadas, puedes utilizar líneas trenzadas o líneas gruesas de fluorocarbono. Aquí sí necesitamos cañas extra heavy y carretes de recuperación rápida. Cuando vengas a pescar El Salto en otoño, vas a encontrar una fresa recién inundada por la lluvia. Esto trae una condición muy favorable. Resulta que toda la hierba que se encontraba en las orillas es fresca, blanda y se está comenzando a echar a perder. Genera una cadena alimenticia con el forraje y una gran actividad de peces en la orilla. Entonces yo te recomiendo usar muchos señores superficiales, soft jerk baits y capturar esas lovinas que están muy activas durante la mañana y la tarde. Sin duda la pesca superficial es una de las más divertidas por la acción y la actividad de los peces. Aquí generalmente utilizo líneas de monofilamento de 17 o 20 libras, ya que son más fáciles de castear y de trabajar. Te recomiendo utilizar una caña medio e incluso carretes de recuperación media, para tener un mejor trabajo en el cerebelo y hacer mejores hook sets. Te recomiendo utilizar una caña medio y hacer un mejor trabajo en el cerebelo y hacer un mejor trabajo en el cerebelo y hacer un mejor trabajo en el cerebelo. Te recomiendo utilizar una caña medio y hacer un mejor trabajo en el cerebelo y hacer un mejor trabajo en el cerebelo. Cuando vengas a pescar al salto en invierno vas a encontrar el nivel del agua alto, medio y va a estar bajando lentamente. Tienes que tener cuidado de los frentes fríos, pero los puedes aprovechar para tu beneficio, ya que las lovinas se activan muchísimo después de esto. Al final del invierno vas a encontrar las lovinas ya en la temporada de desove y las lovinas del salto, a diferencia de otros lugares, buscan lugares un poquito más hondos y planos para desovar. Estos se pueden atacar con señuelos weightless. En invierno para trabajar los señuelos weightless, una caña medium heavy con línea de monofilamento de 17 a 20 libras es lo ideal para poder tener una buena presentación. Música 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 Cuando vengas a pescar al salto en primavera vas a encontrar que el nivel del agua está bajando y posiblemente llegue al punto más bajo. Esto porque el propósito de la presa es de riego y se empiezan a hacer los cultivos de la zona. Al mismo tiempo las lovinas van a estar en los desove y post desove, por lo tanto vas a encontrar bastante actividad con paletones de media agua profundos y también swing base. Yo te recomiendo traer equipos de cañas especiales para paletones, también cañas medium heavy con líneas de fluorocarbono de 20 libras para trabajar los swing base scroungers. Música 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 vivir la experiencia de pesca en el salto contratando los servicios del salto Lodge es la mejor opción porque cuentan ellos con todos los servicios para el hospedaje y además la atención durante la pesca deportiva los guías profesionales y las lanchas Bass Boat con Fish Finder te van a ayudar a conseguir tus trofeos Bass Boat ven a pescar el salto está muy bueno ahorita Bass Boat Bass Boat Bass Boat Bass Boat